Bueno, imagínate un coche que va por la carretera. Entonces de frente, la rueda y la otra rueda. Y luego la mueves desde arriba. Para que dé la curva, ¿qué tiene que pasar? ¿O qué es lo que pasa cuando el coche da la curva? Que la rueda gira. Al girar la rueda, lo que hace es rozar con el suelo. Y al rozar con el suelo, hay una fuerza de rozamiento. Depende para dónde gire. Gira la rueda de adelante y empuja el coche para el otro lado de donde gira. Entonces, para que dé la curva, la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Qué pasa cuando hay hielo en la carretera? Que no hay fuerza de rozamiento y por eso no puede girar. La rueda no agarra. Entonces, para que dé curva, tiene que haber una fuerza de rozamiento. Y la fuerza centrípeta, ¿qué hace que gire? Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento porque si no, derrapa. Pero eso derrapa de atrás, ¿no? Porque la fuerza de centrípeta es más que la fuerza de rozamiento. Entonces, la rueda desliza. Y hace un derrape. Total, que la fuerza centrípeta, para que dé una curva, tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza centrípeta, ya sabemos que es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Y la fuerza de rozamiento, ya hemos hecho 500.000 veces. En el eje Y están las normal y el peso. Si no hay otra fuerza, N-P tiene que ser igual a cero en el eje Y porque el cosen ni salta ni baja. Entonces, la normal es igual al peso. Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como el peso es M por G y N es igual que el peso, la fuerza de rozamiento es mu por M por G. Puedo simplificar M con M. Y ya puedo sacar de ahí lo que me dé la gana. De aquí te despejas la velocidad, que sería pasar el radio aquí arriba. Y la raíz cuadrada de Universidad de Granada. Así que ya sabes que la velocidad en una curva es la raíz cuadrada... ¿Cómo? No, la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por N. Realmente el coeficiente de rozamiento por la fuerza que hace el cosen sobre el suelo. Cuanto más pesa el cosen, más rozará. La velocidad es la Universidad de Granada. La raíz cuadrada es la Universidad de Granada. Y ya está, el problema que te pueden poner. ¿A qué velocidad va un coche en una curva? La velocidad es la raíz cuadrada. El coeficiente de rozamiento por G de la Tierra, que siempre es 9,8, por el radio. En este caso sería 0,1 por 10 por 9,8, que es raíz de 9,8. Que es 3,13. Ojo cuidado que estos son metros por segundo, ¿eh? No kilómetros hora. Si lo quisiera pasar kilómetros hora, Vamos a recordar un poco. Un kilómetro. Son mil metros. Y una hora son 3.600 segundos. Esto es 11,27 kilómetros hora. No hay menos. Normalmente los coeficientes de rozamiento son mayores y los radios son mayores. Esto es para que la dé sin deslizar. No, el copa no sube ni baja. Si sube y si baja, porque la carretera es así, pero... Para el problema este, para esta simplificación, no se considera. Y ya está. Si es que esto no tiene más. Y ya está. Curva plana en coche.